¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video probando nuevas fragancias, como les comenté en un video anterior. Gaby, de Fragancias para Vivir con Gaby, muy linda, me envió muchos Decan, así que es hora de probarlos. Son perfumes fuertes, por ende no escogí... A ver, déjeme sacarme el collar porque siento que me está lastimando por dentro. Por ende no escogí tantos, van a ser 6 primero y 6 después, para que no se me olfatee o no se me... ¿Cómo se llama? Me satura la nariz. Así que ya sabes que antes de iniciar te invito a que te suscribas en la partecita abajo que dice suscribirte y que le toques a la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video y no te lo pierdas. Así que vamos a empezar. Oigan, por cierto, platíquenme. Platíquenme si les gusta la cámara. ¡Ay, se ve divina! Bueno, yo me puedo ver acá con el coso este, pero platíquenme si les gusta o qué sé yo. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos, o sea, no tiene un orden específico para nada. Simplemente es lo que agarre la mano, lo que agarre la mano. Así que les iré mostrando poco a poco. El primero de ellos, aquí lo dice, es Decadence de Marc Jacobs. Yo lo tengo en la lista de deseos, pero no me querían animar a comprarlo a ciegas porque ya saben que es un poco conflictivo el perfume. Porque muchas lo aman, otras lo odian, otras dicen que es unisex, otras dicen que es maravilloso. Entonces yo quiero saber qué tal. Ya tengo una inspiración de él, pero pues quiero probar el original. Así que... En la primera impresión de la salida, van a decir que estoy loca, pero sentí que olía como a tamarindo. Es un amaderado fuerte, un poco verde, tantito balsámico. Pero déjenme decirles que me gustó bastante, me gustó bastante. Se me hace un perfume sexy. Ahora, para primera impresión no está mal este Marc Jacobs. O sea, a mí me va a dar este Decadence para saborearlo, para ver si me dura, si no me dura, para ver si lo compro o no lo compro. Porque la verdad es que está en mi lista de deseos y lo quiero, lo quiero, lo quiero. Así que vamos con otro perfumito y este es Orchid Soleil de Tom Ford. Las imágenes les van a aparecer de ese lado. Miren, esto creo que llegó un poquito mojadito, pero... Oh my goodness, huele. Se parece algo que ya tengo o ya he probado, pero no sé qué es. Saben como esas primeras impresiones y déjenme decirles que mancha tantito, eh. O sea, este es Orchid Soleil de Tom Ford. Y por si pueden ver, mancha tantito. No sé a qué se deba, pero el líquido es muy rosa, muy fuerte, pero mancha. Dios mío, qué rico es este perfume. Tengo como la sensación de que ya lo he probado, pero no sé en qué. Tiene flores, siento flores cremosas, dulces, dulces. Entonces, yo lo necesito. Yo lo necesito, sí o sí o sí o sí o sí. Qué rico es. Madre mía, qué rico es este perfume. No creí decirlo porque la verdad es que el Orchid, no, el Orchid normal, no, Black Orchid o algo así, de Tom Ford. No, como que, como que no me llama la atención, pero este rosa, esta botella rosa, brillaba en mis ojos. Sé, es más, esa botella ni siquiera, ni siquiera la he visto en ventas de parciales. Ni siquiera, no sé, no sé qué onda, no sé si a la gente sí le ha gustado, no sé si de plano pues nadie lo compra, pero a mí me parece el perfume tan chulo. Es bellísimo, es bellísimo. Dios mío, esto se va a unir a la lista oscura de deseos. Para los que se preguntan, pues sí, ya les hice mi lista de deseos. Son perfumes como entre básicos, pero también perfumes que los he visto en venta. Quiero tantearlos un poco más económicos o simplemente en botellas más pequeñitas. Estoy como que entre esto y entre el otro, ¿no? Pero tengo una lista oscura que es en la cual tengo perfumes muy difíciles de conseguir, descontinuados. Perfumes muy, muy elevado de precio. Perfumes radicales están en la lista oscura de mi lista de deseos. Vamos con el siguiente y este de aquí es Pink. Ok, no alcanzo a leerlo porque aquí lo pueden ver y se borró el nombre. No importa, les voy a dejar el nombre y la imagen aquí para que no haya pierde. Esto trae UD. Esto trae UD porque trae UD. ¡Ay, Dios mío! Es muy rico. Trae UD. Se le siente un UD un pelín frutal, pero como entre flor, UD, maderas, algo muy dulce, tantito balsámico, ¡qué rico es! ¡Qué rico es este perfume! Yo soy fan del UD. Yo soy fan de la madera, del UD, del UD pesado, del UD muy, muy dulce. Soy fan, fan, fan. Me encantan. Sé que son fragancias un poco difíciles o un poco unisex, pero a mí me encantan, me encantan y estos dican, no, yo los voy a utilizar en otoño, que para qué les cuento. Vamos con el siguiente aquí y es Ángel Nova. Ángel Nova lo tenemos por aquí para probar. Yo Ángel Nova no lo he probado, no lo he probado. ¡Ay, vamos a probar! ¿Qué onda? Dicen que se parece a Adelina, dicen que se parece a Very Good Girl. Así que, qué bonitos tienen el atomizador estos dican. Es riquísimo. Es rica. No, no quiero más en la lista de deseos. Me encantó. Me gustó. O sea, no es algo nuevo. Sí tiene un aire como Adelina Exclusive. Tiene aire como a Very Good Girl. Tiene ese aire de lichy, rosa, frutal. Muy, muy dulce. Un poquito pachuloso. Tiene la vibra de los ángel, más no el ADN de un ángel. Es un poquito, creo que un poquito más llevable que los otros. Este, yo creo que es el Eau de Parfum. Es muy rico, es muy rico. Y sí tiene la vibra, la onda de Very Good Girl. Si te gusta, te va a gustar esto. Solamente que aquí tiene esa esencia, esa esencia pachulosita que tiene la mayoría, si no es que todos, los ángel de Mugler. Que es un pachulí tantito marcado, fuerte. Ese no lo tiene tan punzante como ángel o de parfum, que eso sí es una bomba estelar, una grosería de pachulí. Pero es muy rico, muy, muy rico. Vamos con la que sigue. Este ya lo ocupé. A ver, vamos a ver cuál es este. Mon Intense Men. Yo creo que no les... Ahí está. Me encanta. Son divinos, son chiquititos, son divinos. Yo, yo... Las cosas hermosas que hay por allá. Ok, se está cayendo la casa. Vamos a atomizar. Qué emoción, porque lo de parfum, saben que su salida me encanta, es preciosa, pero el secado me espanta. Ay, no, es de pachulí con mucho almizcle y es... Es hermoso. Tiene una salida muy parecida a lo de parfum, pero aún más fuerte, más frutal. ¿Saben a qué me huele? Ahorita que los pongo aquí... No sé si ustedes son de los tiempos del... Uh, de, no sé, del 1900... Casi 2000. Cuando se hacía el Kool-Aid, el sobrecito, el polvito del Kool-Aid. Me huele a eso, me huele a eso, me huele a Kool-Aid. Como a un Kool-Aid de fresa. Es súper rico, súper rico. No. Sí va a estar en mi lista. Sí va a estar en mi lista. Sí va a estar en mi lista. Bueno, bueno, bueno. Me fascinó, me encantó, me enamoró. Intense, men. Eres fantástico. Me encantó. Vamos con la otra. Y este es Coco Vanilla de Mancera. Ustedes saben que ya les hice un video sobre Coco Vanilla de Instagram. Inspiración de Sens, que se los voy a dejar aquí. Ese me gustó, me encantó. Pero este es el original y quiero probarlo para hacerles una comparativa de perfumes contratipo contra los perfumes originales. Para ver si vale la pena la inversión en los perfumes originales. Ok, esto desde que lo huelo aquí es fantástico. De hecho, creo que se está... Sí, se está un poquito derramando, pero huele a vainilla con coco riquísimo. ¿Y saben qué? Se parece al de Sens, pero este se siente más genuino. Como que sus notas no se sienten tan artificiales. Y vaya que Mancera tiende a como que hacer un olor tan realista que tiende a ser muy sintético. Pero esto aquí huele muy rico, huele muy rico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a atomizar. Ok, ya atomizamos. Tiene la salida un tantito alcoholosa, solamente un tantito. No crean que es un alcohol etílico de 90. No, para nada es tan del coloso. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta bastante. Madre mía. Madre mía, aquí se vinieron como tres o cuatro a la lista de deseos. Esto es un no acabar, eh. O sea, se los juro. Esto es un no acabar. Es... ¿Para qué les digo, verdad? Es un no acabar. O sea, yo los veo y ya los quiero. Así que hasta aquí mis primeras impresiones conociendo esas fragancias. Una de ellas la tenía como en mira. Pero luego, pues por irme a probar otras, no probaba esas. Entonces yo ya no sé qué hacer. Tengo muchos sentimientos encontrados. Así que si te gustó este video, ya sabes, regálame un like. Y lo puedes compartir con todos tus amigos y toda tu familia para poder ayudarme un poco. Bueno, aquí aclaración. Les doy muchísimas gracias a Gaby, a todas las personas igual que me ven. Muchas, muchas gracias. Estamos creciendo bastante y me da muchísima alegría. Así que les dejo mis redes sociales por alguna de tu pantalla para que vayas a seguirme. Estoy en Instagram. Estoy en Instagram. Yo sé que a veces me desaparezco, pero créanme, ahí estoy. Aunque Instagram siempre me avise un día después, dos días después, pero ahí estoy. Así que también les invito a Glam Perfumes, que es un grupo en el cual se hacen ventas de línea, ventas de parciales, se hacen intercambios, se hacen dinámicas para lo que ustedes quieran. Así que ahí nos vemos también. Nos vemos en la próxima. Cuidado mucho. Besos grandes. Bye.